Amigos extranjeros van a alucinar, van a degustar una extrema crueldad Somos los mejores en atormentar, somos los mejores en martirizar Nuestras fiestas populares nunca las olvidarán El toro de la vega, el toro de San Juan, el toro embolao o el toro en marombo La sangre y el dolor es la tan principal, el sufrimiento ajeno es magistral Goce con nosotros viendo agonizar a un animal Esta es la imagen que ofrecemos al resto de la humanidad Los profesionales del tormento más cruel, menos mal que en esta tierra no todo el mundo es igual ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bienvenidos a la España medieval! So welcome to the wild Spain El sadismo de una salvaje humillación Sangrientes, tradiciones, son aberraciones a la moral Disfrutar de cultura, la irracionalidad Sangrientes, tradiciones, son aberraciones a la moral Despreciando la vida y la muerte de un animal Nuestra tradición es nuestra maldición No habrá descanso hasta la abolición Esta es la imagen que ofrecemos al resto de la humanidad Profesionales del tormento más cruel, menos mal que en esta tierra no todo el mundo es igual ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bienvenidos a la España medieval! So welcome to the wild Spain El sadismo de una salvaje humillación ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Un terrorismo, exaltación de la violencia Welcome to the wild Spain El sadismo de una salvaje humillación Nuestro desprecio para el torturador No habrá descanso hasta la abolición Nuestro desprecio para el torturador No habrá descanso hasta la abolición ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Bienvenidos a la España medieval! So welcome to the wild Spain El sadismo de una salvaje humillación ¡Oh, oh, 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 oh! Un terrorismo de exaltación de la violencia Welcome to the wild Spain El sadismo de una salvaje humillación Nuestro desprecio para el torturador No habrá descanso hasta la abolición Nuestro desprecio para el torturador You can't have us to stop this